Amigas y amigos, vamos a dibujar a Goku en estilo cartoon, algo que me han pedido bastante. Te muestro cómo es el boceto y cómo va a quedar la imagen final. Vamos allá. En primer lugar, ocupa una hoja suave, una hoja delgada, de reciclaje podría ser, hasta una que esté sucia o doblada, en fin. Y aquí vamos a hacer un boceto muy sencillo, tratando de ubicar la forma de la cabeza, así como los principales elementos del rostro, que son ojos, boca, nariz, etc. Yo soy un seguidor, por ejemplo, del arte de Akira Toriyama. Me encanta sobre todo el primer Dragon Ball y también he seguido los otros. Pero aún así me documenté y vi más o menos cuántos picos tiene en el cabello, en fin. Pero buscando darle ese toque de caricatura. No el mismo estilo de Akira Toriyama, que me encanta, sino un estilo más cartoon. Pero respetando al personaje. Es importante darle ese toque humorístico, divertido, que es distinto al original. Pero sí poniendo mucha atención en todo lo que forma a el protagonista. Bueno, pues ya con esta práctica, ahora sí, te muestro cómo se hacen los bocetos. Porque es importante hacer prácticas antes de dibujar. Me animé a hacer esta ilustración sin un trazo previo para mostrarte una manera de dibujar muy interesante. Haces el boceto, pero no dibujas sobre el boceto. Haces el boceto y te lo quedas en la mente. Y después dibujas con rotuladores, con marcadores, con plumones, directamente sobre la hoja, pero no sobre el boceto. El boceto sí lo hiciste y todo, y te gustó y lo que tú quieras. Ok. Pero la idea es que te lo guardes en la mente. Esta es una técnica para que puedas dibujar sin tener ningún trazo abajo. Bueno. Y ya después, pues vamos definiendo el dibujo. Vamos poniendo los picos que son los del cabello. Es muy importante tener bien claro cuál es la forma de la cabeza y ya después recubrir con el pelo. No empezar al revés. ¿Sí? Bueno. Para hacer esta ilustración estoy ocupando sobre todo un rotulador de punta de cincel. Un rotulador grueso, como puedes ver, para que pueda yo rellenar más rápidamente, pues, el pelo de Goku, que es negro. Quiero también comentarles, pues, que esta serie de tutoriales, pues, las hago porque prácticamente me lo han estado pidiendo constantemente. Yo tomo nota de todas las peticiones que me hacen. Les agradezco mucho su apoyo y les pido que me sigan dejando sus peticiones aquí en los comentarios. ¿Cómo yo decido cuáles se van a ser? Las que van pidiendo más. Cuando hay una petición que varias personas piden lo mismo, entonces yo tomo esa y digo, bueno, la mayoría manda. Venga, hagámosla. La caricatura de Goku en estilo cartoon, así fue que me lo pidieron. Muchísimos. Entonces, si tú tienes una petición, déjala y yo tomo nota. Pero les comento a todos, voy haciendo, voy dibujando las peticiones que más me piden constantemente. Bueno, entonces, eso se los digo porque me han comentado, Ivanevsky, yo te pedí que hicieras este dibujo, ¿por qué no lo has hecho? Bueno, es que todo el tiempo llegan peticiones y claro que sí, pero para eso estoy, pero tengo que hacer los videos y los tutoriales que piden más personas. De esta forma, pues se puede ayudar a más. Bueno, y por cierto, estos tutoriales yo te sugiero que los repitas, que los hagas, pero ponle pausa, tal vez puedes ralentizar la velocidad del video. Es algo que yo les recomiendo siempre. YouTube nos permite poner el video en cámara lenta, ¿sí? En la esquina superior derecha están las opciones para que alentes el video. Y como puedes ver, estoy trabajando solamente con el rotulador de línea gruesa. Pero ya vamos a poner líneas un poquito más finas con otro rotulador. Pero como, no sé, a mí me encanta que el rotulador de punta de pincel, como tú lo puedes inclinar o poner más paradito, más inclinado para lograr una línea más fina, te genera distintas líneas, ¿sí? Mira, por ejemplo, aquí estoy trazando más delgado, más delgado porque lo incliné, ¿sí? Por eso es punta de cincel, ajá, punta de cincel. Es grueso por un lado y fino por el otro. Entonces nos sirve maravillosamente para poder hacer líneas gruesas y delgadas. Yo te recomiendo que busques y que ojalá que encuentres un rotulador así porque es fantástico. Además de que son muy económicos. Todo este material es muy fácil y muy accesible. Pues mira, tenemos aquí nuestra caricatura de Goku, pero vamos a ponerle ahora unos detalles con líneas más delgadas. Para eso me estoy ayudando de mi marcador o pluma de gel. Así es, la pluma de gel no es permanente, pero también se puede utilizar muy bien para el dibujo. Solamente te recomiendo no aplicarle color después porque vas a manchar tu dibujo, ¿sí? La pluma de gel ensucia, a diferencia de los rotuladores de tinta permanente o indeleble. Pero también me habían preguntado mucho, oye Ivanevsky, ¿por qué no subes tutoriales con pluma de gel? ¡Claro! Aquí estamos haciéndolo. Estos detalles, estos asurados, estos cuidados en la línea los estoy haciendo con pluma de gel. Para que veas que claro que se puede dibujar con esto. Con cualquier cosa prácticamente puedes dibujar. Como puedes ver, estoy también cuidando y repasando las líneas. Una vez que hacemos nuestro dibujo, nuestra ilustración, no la des por terminada. Vuelve a revisarla, vuelve a repasarla, vuelve a mirar. ¿Qué líneas hiciste bien? ¿Qué líneas pudieron quedar mejor? Por favor, si una línea quedó muy burda, a ver, la voy a repasar para que quede mejor, para que quede más finito el acabado, ¿ok? O le voy a poner asurados, como aquí se los estamos poniendo al rostro de Goku. Los asurados son estas líneas finas, pero que dan esa sensación como de sombra. Aquí vamos a afilar un poco más este cabello y aquí vamos a poner otro, ¿verdad? Para que se vea más interesante, más completo el dibujo. Estamos dibujando a Goku en estilo cartoon, pero solamente de rostro. No te preocupes porque también vamos a hacer un Goku en otro estilo cartoon, pero ya de cuerpo completo. Claro que sí. Bueno, y también quisiera aprovechar para decirles a todas, a todos, que en general el dibujo manga a mí me encanta. Pero una de las razones por las cuales en este canal no tenemos tantos videos sobre estilo manga es porque considero que hay canales muy bonitos, maravillosos de estos estilos. Yo les recomiendo sobre todo el de Leo Mesa y también les recomiendo especialmente a Wai Sogurin. Wai Sogurin me parece fantástico para el dibujo manga y además como autor y como dibujante es una persona fantástica y fabulosa. Yo soy seguidor de su canal y siempre estoy ahí al pendiente de todo lo que va subiendo y demás. Igual de Leo Mesa es un personaje espectacular y también me gusta mucho seguir cada contenido que sube. Se los recomiendo ampliamente. Bueno, pero este canal yo he querido darle la identidad de cartoon porque veo que tal vez no hay tantos canales dedicados al estilo caricatura o al estilo cartoon. Pero eso no significa que no me guste el cómic americano, el cómic de superhéroes, el manga, el anime. Me súper encanta, me súper encanta. ¿Qué te recomiendo a ti como dibujante o como creativa, como creativo? Que siempre trates de diversificar. Bueno, así como ya hicimos nuestro Goku de rostro completo, ahora vamos a hacer el Goku pero en movimiento, ¿verdad? Y de cuerpo completo. Te muestro aquí con mi lápiz H el boceto de lo que va a ser la ilustración. La voy a hacer a un lado. Aquí te muestro solo lo que llamamos los dibujantes esqueleto. ¿Qué es el esqueleto? Es, por decirlo así, un maniquí con las formas geométricas básicas, simples de lo que vas a dibujar. ¿Para qué nos sirve? Siempre es útil plantear primero el esqueleto como dibujantes para que podamos corroborar que brazos, piernas, hombros, torso, cabeza estén bien posicionados. Y que estén correctos. Después de que tienes tu esqueleto bien realizado, ahora sí puedes recubrirlo. Yo del lado izquierdo dejo el esqueleto, del lado derecho hago el dibujo, pero es para que tú puedas ver el esqueleto que hice en un primer lugar. Siempre hay que hacerlo así. Y después dibujar encima. Yo no lo estoy haciendo para que el esqueleto quede ahí y lo puedas tú ver y revisar y hasta copiar o repetir. Bueno, el Goku que estoy haciendo aquí es uno que me gustó mucho como lo vi en Google cuando busqué varias posiciones de Goku. Pues esta fue una que me gustó bastante porque está como de cuerpo completo, pero está de verdad parece divirtiéndose. Como si estuviera surfeando, pero sobre una nube. Me acuerdo mucho de esas primeras caricaturas de Goku. No, a mí me encantaban. Y algo que me gusta mucho del estilo de Akira Toriyama es de que aunque es manga, tiene mucho toque de caricatura. Bueno, en este caso vamos a hacer nuestro personaje también con cierta estructura real, con cierta estructura del cuerpo, pues con anatomía, pero dándole ese toque de caricatura. ¿Y cómo lo logramos? Pues fácilmente. Primero poniendo una línea más gruesa. Si tú te fijas, el dibujo anime, el dibujo de manga, por lo general tiene una línea de contorno, un outline, una line art, la línea de entintado, muy fina. Bueno, en este caso para darle ese toque más caricaturesco le podemos poner una línea más oscura, más gruesa. Primero. Segundo, la proporción del cuerpo que no sea tan realista. Yo en este caso, por ejemplo, exagero un poco los brazos, las piernas las hago mucho más caricaturescas. La expresión del rostro la voy a poner muy diferente también. Quiero que se vea distinto al Goku original. No quiero que se vea como simplemente una copia y ya. No, quiero darle ese toque de caricatura, divertido, pero a la vez pues que el personaje se vea muy bien, ¿verdad? Muy cool. Bueno, y mientras voy haciendo esto quiero mandar muchos saludos a todos los países, a todas las personas que participan aquí en el canal. Por favor, déjame saber de qué país me estás viendo y también, pues si ustedes gustan, seguir con esta dinámica de peticiones de videos. Muy importante. Si ustedes ven que hay alguna petición que les gusta, que alguien más hace, pónganle like. Si yo veo una petición que le ponen muchos likes, pues entonces yo digo, esta es algo que muchos quieren ver. Y entonces me pongo a trabajar en ello. A mí me pidieron que hiciera el video tutorial de Goku en estilo cartoon muchas veces hasta que por fin dije, no, no, no. Ya lo tengo que hacer porque me lo están pide y pide y pide y pide. Y pues bueno, eso es sobre todo para que sepan que no dejo fuera jamás la petición de Nari. Simplemente voy dibujando lo que piden más personas. Bueno. Y así vamos con nuestro personaje Goku que también le estamos haciendo la nube sobre la cual está montado. Quiero, pues, compartirte que como dibujantes tenemos que aprender a, pues, no solamente centrarnos en el personaje o en el protagonista, el héroe, sino también cuidar otros detalles como el escenario, como elementos extra, como todo lo que conforma la imagen. En este caso, la nube también es muy importante y a veces sucede, mis amigas y mis amigos, que nos concentramos mucho en el personaje, pero descuidamos lo demás. Démosle calidad a toda nuestra ilustración. Esto te ayudará a que tu dibujo se vea completo, a que tú como artista seas completo, a que tu obra tenga una misma consistencia. Esto también se aplica mucho en los cómics. Hay artistas y creadores de cómics que las primeras páginas les quedan espectaculares, pero conforme vamos avanzando, se va desinflando el globo. Va perdiendo calidad, calidad, hasta que al final parece como que apenas sí terminé. Cuidemos esto. Trata de que tus ilustraciones tengan una misma consistencia de principio a fin. Aún, si puedes, todavía ponle más cuidado y más detalle conforme vayas terminando. Pero, quiere decir que empieces muy bien y que termines excelentemente bien. Bueno, voy a rellenar aquí el cabello, no con un rotulador grueso negro, sino con esta pluma de gel, porque me gusta mucho la sensación que nos va dejando. Es una sensación como de no un negro total. Hay muchos como pequeños brillos blancos. Eso me gusta. Y la expresión que le puse a Goku aquí es mucho más cartunesca que la anterior que hicimos de rostro completo. Esta es una expresión mucho más de caricatura, de badass, y pues quería explorar algo distinto, ¿verdad? Una caricatura más arriesgada, no tan, pues, no tan bonita, tal vez como la primera que hicimos de Goku en estilo de caricatura, pero solo el rostro, donde se ve muy amigable, ¿no? Aquí ya es un poquito más así como, cuidado, chicos, que ahí voy, ¿eh? Este, a romper cráneos, ¿no? O a pelear por la tierra, en fin. También decirles que cuando estamos trabajando una caricatura, pues, es algo usual, que, pues, entre tantas líneas, entre tantos detalles, a veces se pierde el personaje. Te recomiendo remarcar más el outline, es la línea de contorno, ¿sí? A todo el entintado, a todo el trabajo de tinta, a toda la línea se le conoce como line art o la tinta, el entintado, ¿verdad? Bueno, el line art. Pero, exclusivamente al contorno, ¿sí? A lo que rodea al personaje, a la línea que delimita al personaje se le conoce como outline. Bueno, remarca un poco más, porque a veces cuando hacemos caricaturas y ponemos detallitos y ponemos esto y una sombra y aquí y allá, pues, a veces terminamos por confundir al espectador. Ya no sabe qué es el fondo, ya no sabe qué es esto, ya no sabe qué es un personaje, donde empieza uno, donde acaba el otro. Para evitar esto, siempre dale un poco más de contorno a tus personajes y eso hará también que destaquen hacia ti, que se vean. Bueno, aquí ponemos unos detalles de sombra en esta banda que tiene, o cinto, ¿verdad?, que va revoloteando. Trata que tu trabajo de entintado, que las líneas con las cuales entintas tus dibujos, sean firmes y seguras. No te preocupes por ir demasiado a prisa, sino más bien porque tus, que cada una de tus líneas y trazos vayan de principio a fin controladas. Si es necesario, vuelve a repasar una línea. Si no te quedó como tú querías, vuelve a pasar sobre de ella. Remárcala, trabájala. El entintado es algo fundamental. Un buen entintador puede hacer que una ilustración a lápiz, a veces no tan buena, se vea espectacular. Y un mal trabajo de entintado, un mal entintador, podrá echar a perder un dibujo que en lápiz se veía fantástico. Bueno, quiero también, por último y pues con mucho cariño, con mucho aprecio, darle las gracias a todas las chicas y a todos los chicos que participaron recientemente en el concurso de Pepinadas e Ivanevsky. ¿Verdad? Es un concurso en el cual invitamos a todos a hacer una ilustración, tema libre y regalar material de dibujo, regalar tabletas, regalar pantallas. La respuesta ha sido fenomenal. Por supuesto que vamos a seguir haciendo actividades y vamos a seguir haciendo concursos y más cosas para todos ustedes. Espero que te hayas divertido mucho con este tutorial de Goku Cartoon, tanto de rostro como de cuerpo. Y recuérdalo, tu mejor dibujo de Goku Cartoon será el próximo. ¡Gracias!